Música Viejo, cuéntame lo que escondes Cuéntame lo que escondes en tu corazón Dame, dame un trago de eso Y es un vistazo directo al rostro Si tú quieres, yo lo abandono todo Aunque dudes, no hay dolor Desarmado, siempre peligroso En tus noches no habrá sol Vengo, vengo hace años buscando ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu razón? Tengo, tengo ya ganas de hacerlo De decirte a la cara que me hice mayor Te das cuenta, es que has olvidado Como éramos los dos Un adulto Yo era un enano Que nunca tenía razón Viejo, no me entiendes Yo no soy tu asti, ya tengo solución No, no me entiendes Yo no soy tu asti, ya tengo solución Viejo, no me entiendes Yo no soy tu asti, ya tengo solución No, no me entiendes Yo no soy tu asti, ya tengo solución Viejo, no me entiendes Yo no soy tu asti, ya tengo solución No, no me entiendes Yo no soy tu asti, ya tengo solución Viejo, no me entiendes Yo no soy tu asti, ya tengo solución No